Yo llegué muy chavo a Azteca, 26 años trabajando juntos y ver diario a Patti, a Pedrito, a la misma familia, siempre hemos viajado por toda la República Mexicana, por todas partes, o sea, ha sido una convivencia yo creo que de más público. Pero nos llevamos maravillosamente tanto Patti como Pedrito y yo, pero de repente que a comer porque ya ves que se acuestan temprano, Pedrito a la sierra. Se revelan carta póstuma de Daniel Bisoño en donde pueden confirmar lo que sucedió. Ya me voy a ir, es el momento en que yo deba de partir. Las palabras de Daniel Bisoño, quien el público mexicano asegura que Daniel ya no se encuentra ahora con vida y que Ventaneando está utilizando un personaje con inteligencia artificial para hacerle ver al público que Daniel se encuentra vivo. ¿Será esto verdad? Ahora Daniel Bisoño se encuentra en el ojo del huracán y esto debido a que había regresado a Ventaneando, pero por supuesto sus fans le dijeron que qué estaba pasando con él, pues se veía completamente deteriorado y muy mal. Inclusive muchos comentaron que no es el verdadero Daniel Bisoño ya que utiliza un doble. Todo para asegurar que Daniel ya no se encuentra entre nosotros. Moni Vidente había relatado que Daniel Bisoño ya no se encontraba entre nosotros y que sí estaba en un punto de comparación en que él se había ido. No puedo mentir, Daniel Bisoño ya no está. Él estaba muy enfermo debido a la enfermedad infecciosa que tenía, pero por supuesto Pati Chapoy no quiso revelarlo a los medios hasta saber lo que pasaba. Daniel se encontraba ya en la fase terminal, pues dicen que está utilizando un doble para que puedan hacer las entrevistas y pueda trabajar en el programa Ventaneando antes de que Pati se entere de la verdad. Esta es mi verdad. No sé qué decir, pero me preocupa mucho lo que pasó. Ahora, eso de que digan que si tiene SIDA y esas cosas a mí se me hacen muy desagradables. Porque para empezar, si tiene o no tiene y... Como de mí ya también dijeron que yo también tengo. No, no tengo. Y si tuviera I, ¿les pediría para el tratamiento o qué, hijos de la fregada? O sea, pues es que a estas alturas es como decir tengo diabetes, ¿no? O sea, ¿y cuál es el problema? No, y lo que tengas, Filipos, ¿qué le hacemos ahora? Un tema como el VIH es algo a lo que estamos expuestos todos, todos. Como el papiloma humano, todos. Puede ser tú una señora que es la más fiel del mundo y que tiene a su marido y que es la más linda de la casa, estás expuesta por tener una vida activa sexual. Ya hay una manera de tratarlas. Eso es lo importante. Al inicio del programa, el día de hoy, quiero comentarles que ayer me dirigí al hospital donde está internado Daniel Bisoño y la parte médica que me dieron es que efectivamente tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado. Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, hicieron una tomografía. Hoy le van a quitar obviamente, no sé cómo se llama, el tubo. Van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque muy lamentablemente no tiene los músculos. La fuerza. La fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo. Pero obviamente los médicos están conscientes de que hay una mejoría. Daniel Bisoño, confirma tiene un doble. Suscríbete por favor, ahora de todo con Lili. Queremos saber lo que opinas sobre la farándula y el mundo del espectáculo. Tenemos todavía más noticias e información para ti. Solamente comparte y suscríbete. Es totalmente gratis.